En esta clienta, realicé un procedimiento de cejas llamado microblading. El microblading consiste en hacer un efecto hiperrealista de cejas pelo a pelo, dándole forma y consistencia a tus cejas, utilizando unas microabujas y pigmento para darles un efecto super natural. Y con resultados que persisten alrededor de un año. Puede ser más, puede ser menos. Dependiendo del cuidado que le des, también depende del tipo y del subtono de tu piel.